Trae un guachi blanco con prelón, pulpo fresquecito y camarón. El fenómeno conocido como la niña se presentará este invierno de acuerdo con varios pronósticos como el informe emitido por el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos, lo cual traerá para la región noreste de Guanajuato un otoño e invierno con periodos muy fríos acompañados de posibles heladas significativas, pero intercalados con periodos de calor. En todos los municipios que conforman la región habrá una disminución gradual de precipitaciones y se espera que en la temporada predominen los días soleados con fríos secos, así como algunos bancos de niebla al amanecer y por la noche en varias zonas de San José y Turbide, San Luis de la Paz, Doctor Mora y partes altas de Atarjea, Victoria y Jichú. Se esperan además incursiones directas de aire ártico que provocarán importantes descensos de temperatura. Para TVI Noticias, Aurora Munitis.